Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. En este vídeo queremos enseñaros un ejemplar de argán que tenemos en el vivero. Fijaros, son ejemplares en macetas muy grandes, tienen 50 centímetros de diámetro y de altura. Estos ejemplares ya tienen 4 años de edad. Y fijaros como tenemos ejemplares en maceta que ya en esta época del año ya están dando frutos. Fijaros, aquí se puede ver un fruto que está empezando a crecer, como ya os hemos comentado en vídeos anteriores. Que en esta época del año los arganes que han sido polinizados ya están desarrollando sus frutos. Y en este caso ya hemos conseguido que ejemplares de maceta, crecidos desde semilla y plantados en macetas, ya estén desarrollando frutos. Fijaros, en esta rama se puede ver perfectamente como a lo largo de diversos puntos se están desarrollando diversas frutificaciones. Fijaros, son ejemplares que tienen unos 4 años de edad. Crecieron en maceta, tienen un sustrato muy ligero para permitir que las raíces se desarrollen perfectamente. Y ya están desarrollando, como os hemos comentado, los frutos característicos de este tipo de árbol. Es algo muy interesante ya que nosotros queríamos conseguir tener ejemplares que cultivados en macetas pudieran ser productivos. Y en este caso, como os hemos comentado, ya hemos conseguido que estén desarrollando frutificaciones ejemplares en este formato. Este es un ejemplar que ya tiene bastantes frutificaciones y este es otro ejemplar que tiene una altura ya de más de 3 metros. Y fijaros, como también está empezando a desarrollar a lo largo de sus ramificaciones, pequeños frutos. Fijaros, aquí se pueden empezar a ver los futuros frutos que se van a hinchar. Fijaros. Estamos muy contentos porque queríamos conseguir tener ejemplares en maceta que ya fueran productivos. Y en este caso ya hemos conseguido tener formatos de árboles que ya estén frutificando. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.